¡Uh-oh! ¡Uh-oh! Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor, con esta mi canción me he venido a pedirte perdón. Que nunca llores, que nunca sufras así. Y con tu cariño es todo el amor, que jamás es tu verdad. Que eres tu reina, eres el sueño de cariño. Y que eres la culpa de todo lo que sufre, tu amor es mi acaso. Y que eres tu reina, eres el sueño de cariño. Y que eres tu reina, eres el sueño de cariño. Y que eres la culpa de todo lo que sufre, tu amor es mi amor. Y que eres tú ropa de Esta canción es vivir para ti, mi amor, en el libro sabible que perdones por favor, por amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, voy por esta canción que escribí para ti, mi amor, en el libro sabible que perdones por favor, mi amor, mi amor, en el libro sabible que perdones por favor, por amor, mi 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 amor. Mi amor, 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 voy por esta canción que escribí para ti, mi amor, mi amor, en el libro sabible que perdones por favor, mi amor, mi amor, en el libro sabible que perdones por favor, mi amor, mi amor, en el libro sabible que perdones por favor, mi amor, 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 mi amor ¡Suscríbete al canal!